Estos momentos históricos Desde aquí de la trocha Chewbacca cagándola Este estupio cagándola Estos momentos históricos 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 ¡Suscríbete! 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 se apagó de repente no prende no se apagó se va a cagar la suichera la suichera está jodida ay quítamela al frente que lo voy a pisar el fuego no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ale, dale! ¡Suscríbete! ¿Para qué? ¡Alguien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!